Bienvenidos, esto es RSDTV y soy Alejandro Chan. El tema de hoy es la empleabilidad a través del internet y para ello hemos invitado a Freddy Kahn, el exgerente comercial de Boomerang.com. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muy bien, encantado de haber venido para compartir un poco de información con ustedes. Freddy Kahn acaba de ser nombrado gerente comercial de Boomerang.com. Él tiene ahora la labor de sacar adelante y mejorar los índices de participación y de búsqueda de trabajo a través de este portal especializado que ya cuenta con más de un millón y medio de usuarios. Freddy, ¿cómo está el tema de la empleabilidad a través del internet? ¿Cómo está la búsqueda? ¿Los jóvenes la usan más? Bueno, felizmente para la categoría de portales de empleo está muy bien. Boomerang.com sigue manteniendo un liderazgo bastante fuerte en Perú, estamos más de 7 años y vemos que año a año se va incrementando el número de visitantes al portal, el número de profesionales que buscan una oportunidad de trabajo en Boomerang.com. Al día de hoy tenemos más o menos cerca de 5 millones de visitantes al mes que visitan el portal. Qué bárbaro. Sí, comparado al año pasado que estábamos en los 3 millones y medio más o menos de visitantes, entonces vemos que el tráfico crece. Ben momento, ben momento. De igual manera el número de ofertas laborales que se colocan en Boomerang.com se sigue incrementando. Hoy por hoy tenemos más de 17 mil ofertas mensuales que colocan los empleadores de diferentes rubros. Estamos hablando desde la pequeña, mediana y gran empresa. Digamos que los primeros que aportaron por el canal online fueron las empresas grandes, siempre llegando a la vanguardia en temas de tecnología y poco a poco las empresas medianas y las pymes, como siguen a líder, siguieron apostando o siguen apostando por el canal digital. Primero Lima, luego provincia. Ahora provincia, también el interior del país, hay muchas empresas que están colocando sus ofertas laborales en el portal. De hecho, Boomerang.com es el primer portal de empleo que ha abierto operaciones en el interior del país, en Trujillo y en Arequipa. Y desde esas zonas del país estamos tratando de hacer un mayor acercamiento a las universidades e institutos. Esta cantidad de oferta que mantiene Boomerang habla de por sí de la importancia que tiene Boomerang.com actualmente para la búsqueda de empleo. Pero ¿cuáles son las categorías más demandadas, que más se busca en el país? Bueno, de hecho las categorías o las carreras que son más demandadas siguen siendo las de contabilidad, las de administración, las ingenierías industriales, las de tecnologías de la información. Digamos que en ese aspecto no ha habido mucho movimiento en cuanto a grandes cifras de oferta y demanda de empleados. Sin embargo, vemos que dentro de ese rubro el tema de tecnologías de la información se va incrementando exponencialmente. Y está tratando de justo las brechas entre las carreras de administración y contabilidad, que generalmente son las más pedidas, se está cortando. Entonces vemos que con el tema de internet, de todo el tema de la transformación tecnológica que muchas empresas están sufriendo, necesitan estos perfiles para poder un poco cubrir esas vacantes, ¿no? Ya. Y hay un tema de cuántas personas visitan diariamente el portal. ¿Tienes una estadística? Sí, como te mencionaba, las visitas más o menos son alrededor de los 5 millones de visitantes al mes que tiene el portal. De 30, simplemente. Así es. Y cantidad de currículos o personas que se han registrado en el portal están cercanas a los 2 millones de currículos. 2 millones prácticamente que están a la espera de un empleo. Así es, así es. Y de estos 2 millones, ¿qué sectores son los que más se están buscando los muchachos? Bueno, generalmente consumo masivo. La mayor cantidad de... ¿Supers mercados, retail? Retail, supermercados, hablamos de marcas como Procter, Alicor... Para venta, ¿no? Entonces, ¿venta también? Así es, así es. El tema de venta, por ejemplo, son categorías que siempre tienen mucho dinamismo. Toda empresa siempre necesita una fuerza de venta bastante importante para poder mantener la operatividad, entonces... El sector del personal técnico, ¿cómo va? Creciendo. También es un perfil bastante interesante de analizar, más que todo en el interior del país. Nosotros como Perú somos un país netamente minero. Por tanto, los perfiles técnicos relacionados a operaciones mineras, operaciones técnicas... Actividades extractivas también. Actividades extractivas, está en pleno crecimiento también. Y son perfiles que están siendo igual de bien remunerados que muchos perfiles profesionales. Por lo mismo que hay poca mano de obra o pocas escuelas técnicas que voten al mercado a ese nivel de profesionalidad. Es un déficit que tiene el país. Exactamente. Hay un déficit en ese sentido de técnicos y operarios, ¿no? ¿Qué se busca más en el aspecto de servicios, por ejemplo? Que es algo que nos está haciendo salir a flote dentro de esta crisis económica que ha tenido el país. El sector servicios es el que se mantiene a flote. O sea, ese sector educativo también, te diré, por la harta demanda de los profesionales que saben que tienen que mejorar sus skills profesionales, tienen que ir a estudiar una maestría, a un exclucio de especialización, etc. Entonces, todo el sector de educación también se ha mantenido constante a pesar de la desaceleración que ha tenido. Yo creo que, independientemente de las categorías o los rubros industriales del país, el empleador lo que busca en un perfil de los profesionales, dos actitudes. Lo que le llaman las actitudes hard y las actitudes blandas, ¿no? Es decir, las propias que te da la carrera, ¿no? Que deben ser muy buenos lo que haces a nivel técnico, digamos, de conocimientos. Eso se da por descartado de que ya lo tienes. Pero lo que falta o la deficiencia que nosotros escuchamos de nuestros clientes es que los postulantes no tienen las actividades blandas. Digamos, habilidades de liderazgo, de inteligencia emocional, de empatía. Entonces, yo creo que dentro de la currícula de diferentes universidades deberían hacer un poco más ahínco en esos cursos que ayudan a desarrollar esas habilidades blandas y de liderazgo de los profesionales. Entonces, tenemos en el mercado gente muy talentosa que maneja muy bien el tema técnico, pero que no sabe cómo vender una idea o transmitir una idea a su equipo. Y generalmente, cuando salimos de la universidad o de la escuela técnica, vamos a liderar un equipo o formar parte de un equipo. Entonces, todos esos skills que no te dejan, se ve en el campo de acción una deficiencia. Entonces, digamos que hemos podido captar esa necesidad del mercado de empleador. Algo que también he notado y con gerentes de los cursos humanos, que es un tema per se, es la alta rotación de trabajadores. No son muy fieles a sus empleos. Por eso en el país hay una alta rotación de personal. ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo analizas tú? Bueno, el tema es la generación Y, los millennials, que es una generación poco predecible, muy disruptiva en su forma de comportarse, en la forma de ver cómo la empresa tiene que comportarse con ellos. No creen mucho en el tema de verticalidad, más bien es horizontalidad. Más es el tú a tú, son menos desacartonados, son más informales. Entonces, es una nueva generación. Pero visan más su derecho que sus deberes. Así es, exactamente, ¿no? Es un problema con lo que están, tienen que asumirlo, las generaciones de recursos humanos están sufriendo con este tema, porque tú dedicas tanto tiempo, inviertes en un personal, en su capacitación, en el expertise que va a lograr, y al final se lo van y se lo llevan. Así es. Se lleva en el expertise de tu empresa. Es muy complicado. De hecho, lo más importante y lo que les recomendamos siempre a nuestros clientes, primero hacer un diagnóstico de afuera hacia adentro. Es decir, primero tratar de escuchar qué es lo que desean los milenials con tu empresa, o de qué manera valoran el ambiente laboral dentro de tu empresa. Y a partir de ahí, construir una estrategia de marca empleadora que te permita captar a los mejores talentos y retenerlos dentro de tu empresa. Entonces, lo que pasa es que a veces los reclutadores no salen al mercado a escuchar y arman planes estratégicos mirándose al ombligo. Entonces, eso hace que generes un plan estratégico que no hace match con lo que está buscando el público objetivo, que son estos milenials, ¿no? Para resumir, para el próximo año, los jóvenes tienen que estar atentos a qué tipo de empleo en Boomerang.com. ¿Hacia dónde apunta el mercado? Bueno, el mercado peruano, a pesar de la desaceleración, hay muy buenas perspectivas para que siga creciendo y creo yo que eso va a dar pie a que muchos sectores industriales se reactiven, ya sea consumo masivo, ya sea el sector educación, ya sea el sector técnico. De todos los perfiles, vemos que el perfil que está siendo mayor remunerado, o que está, digamos, remunerándose más, es el tema de tecnologías de la información. No es un perfil cada vez más valorado. Y si fijamos mercados más desarrollados como Argentina, Chile y demás, vemos que son los perfiles que hoy por hoy son los mejores pagados, ¿no? Entonces, las personas que estén de ingenieros informáticos, ingenieros de sistemas, pues, si es que están empezando a cambiarse de carrera, se mantengan ahí, porque va a haber mucho por hacer todavía en ese sector. Y va la última. Tu nombramiento en Perú como gerente comercial, ¿a qué corresponde y cuáles son tus metas para este año que viene? Bueno, nuestro objetivo como Boomerang es seguir manteniendo el liderazgo, seguir aperturando operaciones en el interior del país, para brindar mayores oportunidades a todos los profesionales a nivel nacional, aumentar o duplicar la cantidad de ofertas laborales que hay en nuestro portal, y también duplicar la cantidad de currículums registrados en Boomerang.com. Excelente, Freddy. Te agradezco mucho la entrevista. Gracias a ustedes por la invitación. Y pertinente pronto aquí. Gracias. Ha sido Freddy Kamm, gerente comercial de Boomerang.com. Ya regresamos.